Recuerdo que desde que era seminarista, la gente me decía, oiga, usted va para sacerdote, sin duda usted debe tener mucha vocación, o usted debe tener más vocación que otros. Y bueno, pues entendía lo que me querían decir, pero después mastiqué esa expresión y llego a la conclusión, ok, yo tendré mucha vocación, pero ¿acaso los demás no la tienen? ¿Que la vocación no es algo para todos y no solo para unos cuantos privilegiados? ¿O se refieren a la entrega que uno tiene a la propia vocación, pero quiere decir que uno es más llamado que otro? No, no, no. Esa vocación la tenemos todos. No todos a la misma cosa. Pero nadie en este mundo venimos solamente a irla pasando. Tenemos una misión, tenemos un propósito para el que Dios nos puso aquí. Y eso es a lo que llamamos vocación. El llamado que Él nos hace a seguirlo en las muchas maneras que hay para seguirlo. Porque muchas veces limitamos vocación al sacerdocio, a la vida consagrada. Y no es así. Todos tenemos una vocación que se va a realizar de innumerables maneras, tantas maneras como personas hay en el mundo. Pero estas vocaciones pueden agruparse en tres grandes causas. El matrimonio, la vida consagrada y la soltería. ¿Quiere decir que el matrimonio también es vocación? ¿O sea que no es para el común de los mortales? Me dicen que no, no. Es que para ser sacerdote, uy, se necesita mucha vocación porque implica muchas renuncias, muchos sacrificios, mucha preparación. No cualquiera puede serlo. Ah, caray, pero ponte a pensar un poco y verás que lo mismito aplica para el matrimonio. El matrimonio también implica muchas renuncias, también implica muchos sacrificios, y puede que en algunas cosas más que el sacerdocio. También para el matrimonio se requieren ciertas aptitudes. Y sin esas aptitudes, así como tú dirías, no, no, este no la hace para sacerdote, este no debería serlo. A puro ojo de buen cubero se ve. Aplicará lo mismo para el matrimonio, por supuesto. Y también aquí se juega algo muy delicado. Y es lo que el Señor nos hace ver en el Evangelio de hoy. Oye, algunos están hechos para el matrimonio, otros desde el nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros renunciaron a Él por el reino de los cielos. ¿Quién puede comprender esto? O sea, hay personas que son no aptas para el matrimonio, claro. El hecho de que seamos todos capaces biológicamente de procrear, eso no significa que tengamos las necesarias aptitudes para el matrimonio. En el Evangelio de hoy vemos que el Señor Jesús prohíbe el divorcio. Y de hecho, en la Iglesia Católica no existe el divorcio, o sea, la disolución del matrimonio como tal. Lo que sí existe es la nulidad matrimonial, que no es lo mismo. En el caso de la nulidad matrimonial, no se disuelve un matrimonio ya hecho, sino que se descubren las causas para que un matrimonio haya sido inválido desde el principio. Es decir, que no haya tenido los elementos suficientes para haber sido considerado un auténtico matrimonio. Y la mayoría de las veces que se encuentran razones para anular ese matrimonio es porque uno de los contrayentes o ambos tenían serios problemas en su naturaleza psíquica que los hacía ineptos para contraer matrimonio. Es decir, que no tenían la suficiente madurez, no tenían la estabilidad emocional, no tenían esa capacidad de entrega, de tener paciencia, esa necesaria generosidad, no la tenían. Y pues claro, se aferran a su berrinche de casarse y aquello termina mal. Pero, pues ¿qué no debería ser lo natural casarse? Es más, todo el mundo debería casarse porque eso es lo natural. Es cierto, es lo natural porque nuestra naturaleza humana va enfocada a eso, a unirse a una persona para procrear una familia. Es verdad, eso es lo natural. Pero, elegir por el reino de los cielos, renunciar al matrimonio, eso no es antinatural. Antinatural, hay que decirlo, aunque haya gente que le paguen por decir lo contrario, pero con todo respeto, antinatural es la homosexualidad. Eso sí que es contrario a la naturaleza humana y al plan de Dios. Pero, elegir una vida célibre por el reino de los cielos no es algo antinatural, es algo sobrenatural. Es, no es contradecir la naturaleza, es trascender la naturaleza para seguir la vocación humana más profunda, que es unirse a Dios en el Espíritu. Bueno, entonces, aquí en la vida hay de dos sopas, o te casas o te vas al convento o al seminario. No, ahí sí que no. No es de que porque no encontraste novia, porque nadie te hizo caso, ah, pues vete de monja, vete de padre, no, no, no. Y generalmente, quien no sea apto para el matrimonio, difícilmente será apto para el sacerdocio. O es de que, bueno, pues no tuve ninguna vocación especial en la vida, pues me tendré que casar, porque soy del montón de los que no fueron llamados a una misión especial. No, te equivocas. También es una misión especial el matrimonio. Bueno, es una vocación a la santidad que hay que recibir de Dios, discernirla y prepararse para ello. Bueno, y para los que ni el matrimonio ni la vida consagrada, los que viven su vocación a la soltería, ellos que se quedaron a vestir santos, no la hicieron en la vida, no tienen ningún llamado en especial. No. Si el matrimonio es lo natural, la vida consagrada lo sobrenatural, la soltería es una vocación especial a vivir de una manera muy singular la propia misión en la vida. Y todos conocemos personas que no se casaron ni se consagraron, digamos, oficialmente, pero llevaron también una vida de entrega a los demás, una vida enfocada a su propia vocación en cuanto a su profesión. En fin, también hay un llamado especial a la santidad para nuestros hermanos solteros. En fin, cada uno tenemos un llamado distinto y no hay que juzgar unos a otros. Esos que piensan que los que no nos casamos, que eso es algo antinatural, es algo aberrante, no juzgues, porque tú no sabes, hasta que hayas vivido la experiencia que nosotros tuvimos de Dios, no puedes entender nuestros motivos. Y si no nos casamos, no fue porque no hayamos encontrado a nadie, sino porque encontramos a alguien que le dio otra orientación, otro propósito a nuestra vida. Y tú que estás casado, no creas que eso fue porque tú eres de la generalidad, de los que no tienen ningún llamado especial. Por supuesto que tu vocación es un llamado a la santidad. Vívelo como tal. Por eso, enfócate en tu matrimonio, así como el llamado que Dios te dio para dejar huella en este mundo. A ti, soltero, también descubre por qué camino te llevará el Señor a tener una vida de entrega, de servicio, de realización, por un cauce distinto. Y a ti que estás todavía en búsqueda de tu vocación, disiérnela a la luz de la oración, porque no creas que la vocación es algo que nos tenemos que inventar, es algo que tenemos que descubrir, porque es algo que a todos Dios nos ha dado en gran medida. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.